¡Hola mis fabulosas! Bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno señoras, ahorita estaba haciendo maletas, bueno, haciendo maletas no, esa es la realidad, haciendo maletas no, porque ustedes saben que eso de hacer maletas no es lo mío. Yo estaba realmente viendo, porque ahorita cuando ustedes vean esto, nosotros vamos de viaje dentro de dos días y cuando ustedes vean esto ya vamos a estar de viaje, entonces yo pensé, oh pero déjame hacer un video de las cosas que me voy a llevar de viaje, porque para estos viajes que no son tan tan largos, yo me llevo cosas que realmente son prácticas para mí y yo puedo hacer como quien dice un revuebo con esas cosas y no me tengo que llevar todo el maquillaje que uso, o no me tengo que llevar todos los productos para limpiarme el rostro ni llevarme media casa como realmente yo quisiera, porque yo todo lo necesito. Entonces pensé, pues déjame hacer un video contando por qué me llevo esto, por qué no me llevo lo otro, porque puede ser utilidad para alguien. Así que después de toda esta charla y esta entonción, vamos a empezar. Bueno, para empezar, voy a empezar con las cosas de desmaquillante y de cuidado facial. En primer lugar, me voy a llevar estas toallitas desmaquillantes. Estas toallitas yo las compré, o son de Mercadona, del Deli Plus, son unas toallitas que son tres en uno. Estas toallitas cuando uno las moja, hacen espuma y realmente te quitan muy muy bien el maquillaje. No te lo quitan por completo, porque realmente no te lo quitan por completo, pero sí te quitan como quien dice la parte gorda, ¿no? Y realmente por eso me gustan. Son unas toallitas que te ayudan muchísimo. De hecho, estas toallitas yo las tengo guardadas. Yo creo que desde un viaje que yo hice a París, que están ahí guardadas, porque realmente estas toallitas son netamente para viajes. Y la verdad es que por eso me las llevo, porque son unas toallitas que te ayudan mucho a la hora de limpiarte el rostro. Y siguiendo con la limpieza, me voy a llevar estas dos mini tallas del gel limpiador de Aven. Estas son unas mini tallas que yo llevo para donde quiera que yo vaya. Yo ando con estas dos mini tallas para todos lados. Se me van acabando. Como tengo el pote grande, las recargo. Y yo les recomiendo, señores, que cuando se vayan de viaje, llévense sus mini tallas, porque en primer lugar ahorras tener que meter todos los potes grandes, ahorras espacio, ahorras peso. Y lo más importante, tienes espacio para traer más cosas. Así que es muy bueno usar sus mini tallas. Bueno, eso por ese lado. Hablando de... Ah, me voy a llevar... ¿Dónde está el otro? Aquí está el otro. Me voy a llevar como tónico facial y como agua micelar. Estas dos que me vinieron en una beach box son de la marca Atashi. Yo no los he probado porque realmente lo estaba dejando para usarlo en un viaje y me viene perfecto. Entonces, agua micelar y tónico. Y el tamaño perfecto, ideal para llevárselo de viaje. Y estos, señores, estos potecitos, cuando uno los usa o cuando se acaba el contenido que trae, no los boten. Agarren y los rehusan porque realmente son perfectos para cuando uno se va de viaje. Y como crema hidratante me voy a llevar esta crema que es de la marca Unani. También me vino en una beach box. Es una crema que realmente me gusta mucho. Yo la estoy usando... Realmente la he usado bastantes veces. Y me gusta el resultado que me deja. Así que por eso me la llevo. También me voy a llevar este serum que es de la marca Shiseido. Como pueden ver todos los minitares de aquí. De la marca Shiseido. Este me lo voy a llevar porque realmente es que estoy usando ahora y me está gustando mucho. Entonces, como tampoco es que le queda mucho, me lo voy a llevar en conjunto a... ¿Dónde está? Bueno. Este contorno de ojos que es de la marca Clinique. Es el Pepstar. Este, cero, señores, rinde muchísimo. Porque yo tengo un par de meses usando. La verdad es que también yo uso este y uso otro. Uso este y uso otro. Y la verdad es que, miren, todavía, todavía. O sea, el pote es así, ¿verdad? Realmente la minitares vino completa. Y todavía tengo por aquí. Así que este también se va conmigo. Y, obviamente, por supuesto, hay que hidratar los lábios. Y entonces yo me voy a llevar este Carmex. Porque la verdad es que los lábios últimamente los estoy viendo un poco resecos. Así que por eso me los llevo. Y como última cosa de hidratación, me voy a llevar esta quema corporal. Que me vino en la Beach Box de este mes. Que si no lo han visto, se lo voy a dejar por aquí arriba. Este de Body Shop. Esta crema es de olivas. Que esta crema nos cayó como anillo al dedo en cuanto a cuidados corporales. Así que, bueno. Por ese lado, estas son las cosas que me voy a llevar. Hablando de rostro y, obviamente, de cuello. Y, bueno, hablando de maquillaje. ¿Qué está el maquillaje? Te lo voy a mostrar tal cual como vaya saliendo. Porque realmente no lo tengo como que en diseo ordenado aquí adentro. Pero, bueno. En primer lugar está el primer. Este primer es de NYX. Es el primer Honey. Este es un primer. ¿Qué? ¿Por qué me llevo este primer? Porque este primer trabaja muy, muy bien en estos cambios bruscos de temperatura. Es una realidad que en Roma la temperatura está más o menos igual que aquí. Que no va a ser un cambio tan significativo. Pero yo me llevo este primer porque este primer se adapta muy bien a las necesidades de tu piel en estos cambios tan fuertes de temperatura. Así que yo me llevo este primer de NYX. Y en cuanto a bases, señores. En cuanto a bases, yo me voy a llevar mi amada y querida este doble wear de Styloder. Yo estaba entre esta y la 1, 2, 3 Perfect de Bourjois. Que, por cierto, es la que llevo hoy puesta. Estaba entre esa y esta. Pero me decidí por esta. Porque, digamos que... Para mí esta es perfecta, perfecta, perfecta. Entonces, por eso me la llevo. De no haberme llevado esta, me hubiera llevado la 1, 2, 3 Perfect de Bourjois. Porque también está muy, muy bien. Como polvo, señores. Como polvo, me voy a llevar los Estudios Max. Los Estudios Fix, perdón. De MAC. Estos me los llevo simplemente, señores. Porque son compactos, son pequeños. Me ahorran espacio y todo eso. Y me va muy bien con estos polvos. Simplemente por eso. Porque yo podría llevar los Big Nile o los de Laura Mercier. Pero eso es demasiado polvo y eso huela demasiado. Y yo lo que necesito ahora mismo es algo que sea práctico. Así que por eso me llevo estos de MAC. Como colorete, señores. Me voy a llevar este único que es de la marca RL. Que es un Duo Rouge. Que yo me lo compré en Alemania. Que por cierto, es el que llevo en el día de hoy. Me lo compré en Alemania. Y me gusta la tonalidad que te deja. También es una realidad. Que es un producto que te dura todo, todo el día. Y bueno. Digamos que tengo dos en uno. Entonces si quiero algo más sutil. Pues me pongo este color. Y si quiero algo más fuerte. Pues me pongo esto. Así como para darle color. Y fabulosidad. Y este colorete realmente me lo llevo. Porque como quien dice. Me llevo dos en uno. O quizás tres en uno. Porque uno lo mezcla y sale otra tonalidad. Pero aquí tengo un colorete mucho más suave. Y este mucho más fuerte. Porque mi amor. Estas mejillas hay que darle color y fabulosidad. Por eso me llevo ese. Y en cuanto a sombras, señores. Les voy a mostrar. En primer lugar tengo esta opción. Estos son los color tattoo. Las sombras y crema. El color tattoo de Maybelline. Como pueden ver. Esta sombra tiene un hueco. Porque realmente esta sombra. Yo la he usado. Pero mucho, mucho, mucho. Es una sombra que tú te la pones. Y eso no se quita de ahí en todo el día. Eso no se mueve. Pero para ningún lado. Y la verdad es que este tono. A mí me gusta. En lo personal muchísimo. Y en segundo lugar, señores. Les voy a mostrar. La Naked Basics de Urban Decay. Como pueden ver. Es una paleta en sombras. Que prácticamente todos son mates. Excepto el primero. Y con esto tú te puedes hacer varios looks. Y la verdad es que a mí esta paleta. En lo personal me encanta. Así que yo estoy pensando. Llevarme simplemente estas dos opciones. Como sombras. Y como iluminador, señores. Me voy a llevar mi amado WhatsApp de Benefit. ¿Por qué? Porque esto me da a mí una luz. Una luz minocita. Bastante natural. Y bueno, eso es lo que yo quiero. No quiero andar como tipo bombillo a discoteca. Porque realmente no es lo que quiero. ¿Qué más les muestro? Ah, las máscaras. Las máscaras. Las máscaras me voy a llevar estas dos. En primer lugar, la Better Than Sex Waterproof. Y en segundo lugar, la Bottom Lash de Clinique. Me llevo la Better Than Sex. Porque según yo, como hace frío. Quizás uno no sabe si cae una lluviecita. Y esto es waterproof. Entonces estas son mis conclusiones. El por qué me las voy a llevar. Y como labiales, señores. Tengo esto en primer lugar. Tengo el Lolita de Kat Von D. También tengo el Mother de Kat Von D. Y de Colourpop. Tengo el Lumiere. Y tengo el Contempo. Ambos con sus respectivos lip pencils. Que he escogido estos labiales. Porque en primer lugar, combina con cualquier look. En segundo lugar, es que cuando se te van quitando. Se te van quitando muy gradualmente en el labio. Y eso no se ve feo. Así que por eso, elegí estos labiales. Y señores, por último. Ya, pero yo no los voy a hablar más. Les voy a mostrar las brochitas que me voy a llevar. Me voy a llevar estas brochas. Y más nada. Una para el polvo. Otra para el colorete. Y obviamente para sombras. Una difuminar. Otra poner. Y aplicar. Más nada. Y por supuesto, mi Beauty Blender. No. Mi esponja de Real Technique. La Beauty Blender no vaya. Se queda. Así que bueno. Estas son todas las cosas que me voy a llevar. Y por último. El Fishing Spray de Freedom. Obviamente, mi amor. Para fijar este maquillaje. Que te ve todo fabuloso. Pero bueno. Estos son todos los productos que me voy a llevar. Realmente, en primer lugar. Les recomiendo usar las Minitaya. Las Minitaya son buenísimas. Para cuando nos vamos de viaje. Y también, señores. Les recomiendo que así como uno combina los outfits. Y los crea a la hora de viajar. Para ahorrar espacio. También eso se puede hacer con el maquillaje. Y con nuestros productos. Así que nada. La manita arriba. Si les gustó el video. Si tienen un comentario. Ya ustedes saben. Allá abajito. Me lo dejan. Y yo como siempre. En la cajita de información. Les voy a dejar todos los links de interés. A todas mis redes sociales. Y recuerden. Que si ustedes no se han suscrito. Allá abajo. Hay un botoncito rojo. Suscríbase. Y usted y yo. Nos vemos en el siguiente video. Chao. Chao.